¡Change! ¡Change! ¡UP! ¡Change! ¡UP! ¡ parecida! ¡UP! ¡Puere! ¡UP! 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 ¿Es posible? ¡UP! 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 Y la última secuencia. Finita. In back. Orchus, cross, 6, 7, 8. En front. Change, change. In front. Change, in back. Cross, 6, 7, 8. Now, try to dance around the salon and try to produce the exercise in the middle. Sí? Exercises and dance. Exercises and dance. Exercises and dance. ¿Cómo que? Por el sano. Este es. Tempo, tempo, bam bam bam. Stop, stop. Tempo, tempo, tam bam bam. Step, stop. Tempo, tempo, bam bam bam. Step, stop. So, it's very important to travel in the same direction every time. The other thing about this. The lead is in two. Ta, 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 go. Go, go. Step, ta, 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 go. Go, go. One more time. Open a step, the lead is two, go, go, go. And the element is the same. Pa, pa, pa. Yes? The last sequence. Change the direction. In the side, it's like this. In this direction. One more time. 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 El grito de este amor que en mi sello, y esta noche quebrando mis empeños, a los hielos, la voz del corazón, y cada día se va de la libertad, y el día para el amor, cada día se va de la libertad, a pesar de todo, cada día que pasa con proexistencia, tu imagen se agrada, se agrada, se agrada, y sé que es mi calidad, que quedamos solos, solas, solas, con mi propio rol, y te extraño más. La noche en el cristal de la copa y del bar, y del tiempo que pasó, mi corazón, mi corazón, con su borracha emoción, y en otra voz, la voz de la historia pulgar, dice mi pulgar dolor. Mariposito, muchachito de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario, con la actitud del mismo error, te busco porque acaso, nos iríamos del brazo. Vos, te equivocaste con tu arroyo, de ser apalpitante, si yo con mi barulho, de sueños girantes, en un mundo engañador, volvamos a los dientes, dame el brazo y vamos, no. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, ni yo, sabemos cuál se perdió, ni dónde el bien, ni el mal, todos días a final, y otro día comenzó, Yo bebo más Porque esta noche venderá Mi corazón te ve Pero habrá de beber Mucho, pero mucho más Moripocito, muchachito de mi barrio Te busco por el centro Te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario Por la cruz de tu petró Te busco por mi acaso Nos iríamos de brazos Vos te equivocaste con tu arroyo De ser apalpidante Soy yo con mi barullo De sueños delirantes En un mundo engañador Volvamos ardeante Dame el brazo Y vámonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!